Oye, mi querido Toño, y gráveme don David, gráveme don David, muchos nos han llamado paleros, cromasables, arrastrados, pues yo pregunto qué son aquellos que aplauden la foto de Xochitl Galvez con Calderón, pero suponiendo sin conceder que nosotros somos paleros del obradorismo de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué son los que defienden esta foto? Habría que recordarles, por ejemplo, a la mismísima Xochitl Galvez, lo que decía Sandra Ávila Beltrán, la verdadera reina del sur, la reina del pacífico, que ha inspirado esta serie que encabeza, que protagoniza Kate del Castillo, la reina del sur. En su momento, ella dijo, yo lo vi con estos ojos que se comerán los gusanos. Si alguien estuvo involucrada, conoció los intestinos del narcotráfico, fue Sandra Ávila Beltrán. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, ¿qué dijo de Felipe Calderón en algún momento? Para refrescarle la memoria a Xochitl y para que entiendan lo grosero que resulta que Xochitl Galvez vaya a España a reunirse con Felipe Calderón. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del pacífico, señaló a Felipe Calderón de estar coludido con el narcotráfico. En una entrevista que se dio a la periodista Adela Micha para su canal de YouTube, La Saga, Ávila Beltrán aseguró que declararle la guerra al narco solo fue un eslogan y agregó que en el juicio en contra de Genaro García Luna, ex jefe de la policía en el sexenio de Calderón, mencionaron a Felipe Calderón. Cuando la periodista le refutó que no había prueba de ello, Ávila Beltrán aseguró que ella lo vio, vivió y oyó. ¿Felipe? Felipe estaba bien metido con el narco. Pero, ¿cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también. Es muy grave lo que estás diciendo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no, no. Entonces, no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Sí, entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues fue él el que le declaró la guerra al narco porque tienes que reconocer que hay ciudades, hay estados dominados por el narco. Y si miraste el juicio contra García Luna, ahí mencionaron a Felipe también. Sí. ¿Y a López Obrador? Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto si te consta, si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo vi. Esta no es la primera vez que Sandra Ávila. Pues ahí está, dice Sandra Ávila, porque lo vi. Órale.